Según información suministrada por las autoridades, un hombre se acercó al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y entregó detalles sobre el crimen de la porrista de millonarios Luisa Fernanda Ovalle y se convirtió en testigo clave para dar con el paradero del asesino de la porrista. Hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2013. Fuentes consultadas por City Noticias aseguraron que el testigo clave para entregar la información fue sometido a la prueba del polígrafo y todo lo que dijo allí apareció positivo, es decir, la versión entregada a las autoridades era verídica. Seguimos trabajando, es un caso que no nos hemos olvidado, tenemos un equipo especial dedicado a esto, es un caso que hemos ido avanzando de a poco, lentamente, pero que no nos hemos olvidado de él. El testigo clave que ahora colabora con las autoridades es fundamental junto con los videos para tratar de identificar y capturar al asesino de la joven Luisa Fernanda Ovalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!